Hola, hola, ¿qué tal amigos de Familia Colibri fuera de serie? ¿Qué creen? Miren, Lili lleva ya cinco días aquí refugiada. Ya en videos anteriores les he comentado el motivo para no hacerles largo este videito, pues mírenlo en videos anteriores. Ya por poco se me va mi Lili, pero no la puedo dejar ir porque batallé para agarrarla con la redecita. Con esta redecita muy suavecita porque ha andado revoloteando, tiene hambre pero todavía no sabe ir solita a donde le tengo la jeringuita con su comidita. Y yo he estado muy ocupada, así es que pues Lili tiene hambre. Ahorita ya no me va a abrir su piquito. Sí, miren, eso que Lili hace de abrir su piquito significa que es una bebecita. Ella está esperando que mamá meta su piquito con su alimento, pero ya no, eso ya no es posible. Tampoco me gusta darle así, le puedo dar así de gotitas y sí se los, sí se puede alimentar, pero es un poco más difícil. Además, ella se llena de, se ensucia de néctar y es muy lento lo que, lo que puede comer porque si le, si le suelto más, entonces se moja y temo que después le vayan a picar las hormigas o algún animal por, porque ella vaya a estar sucia de, 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 de néctar. Así es que es una bebé y ya lleva cinco días, lo que significa que era una bebé de nido, muy probablemente cayó del nido y por eso la vecina la pudo agarrar muy fácilmente y me la trajo para que yo la ayude. Y sí, cinco días y todavía no aprende, miren, bueno, ahorita ya comí un poquito, ya no abre su piquito, pero todavía abre su piquito como una bebecita, ya, ya, ahorita ya, como un bebé, miren, como un bebé ya. Y a veces se los quiero, como que se los saco su piquito y ella se aferra cuando tiene hambre. Pero ya es, ya empieza a aprender a introducir su piquito. De por sí solita no, haz de cuenta que yo tengo que, yo tengo que ponérselo porque de su cuenta ella abre su piquito para que yo le meta la jeringa como mamá le metía su piquito en el de ella con alimento. Ella no lo abre, miren, por sí sola no hace intento de meter su piquito, lo que significa que no puede valerse por sí mismo todavía, aún después de cinco días de estar aquí en casa. Pero miren, yo sí meto su piquito dentro de la aguja. De la jeringa, perdón, que no tiene aguja. Y ella ya ahí se está alimentando. Yo ahora de acá, no sé si de ahí alcancen a apreciar, pero se alcanza a ver su lenguita, como le jala su, su, en néctar. No hay de otra, tiene que alimentarse así. Sí, ya, ella ya se ve que ya está satisfecha. Así es que ahora sí, ya si quiere volar, pero como a veces queda satisfecha, se queda bien a gustito de mi mano y no, no vuela luego, luego, en ocasiones sí. Miren, ahí está ya libre. Ya no intentaba mucho hacer por volar porque ya está, quedó bien satisfecha. Y ahora sí, Lili, cuando quiera volar, chiquitita, que es una bebecita. Es una bebé. Así como a ella le sucedió, le sucedían muchas, muchas abecitas de estas colibríes que caen del nido y pues se las comen los gatos o simplemente mueren de hambre porque no saben alimentarse por sí solitas, no saben desplazarse, no saben volar, son indefensas. Así que cuando por ahí tengan oportunidad de salvar a una, háganlo. Es una satisfacción enorme. No se pierdan el siguiente video. Muy pronto liberaremos a Lili en cuanto ella se pueda valer por sí misma. Y ahorita se las muestro hacia adónde voló Lili.